Muy buenas tardes, soy Ray, aquí transmitiendo para el canal Casario de Viojo de Ray Vamos a hacer un cambio de almohadillas en un rodillo de... Son rodillos de Playstation 4, esto es una versión Playstation 4 FAT Ahí la podemos ver Ya le habíamos dado mantenimiento, solo que... Como les voy a mostrar la mexicana que se avienta a la gente, ¿no? A veces, pienso yo que por ahorrarse unos pesos Hacen esas mexicanadas que simplemente era obvio que... Que el disco lo va... Lo va a rayar, miren Se siente luego luego el... El orroñoso Yo no sé con qué lo rellenó Como que le echó una... ¿Cómo les diré? Como que es algodón con... Con cola loca No sé, que hay que entender Les hago el video porque tristemente no hay un tutorial como tal Como para hacer el cambio de rodillo No encontré En cuenta que fue así como algo que me la rifé, ¿no? No le hallaba yo la maña o el truco Como le hacía para poder quitar los rodillos Y sí, lo encontré, ¿no? Para empezar, nada más se levanta un poquito de aquí en frente Así, sale uno Fíjense, sale uno y ya salió el otro Ya salió Ahora sí Vamos a quitar este de acá Para acá Y quiero que noten algo Eso que está ahí Es el tipo de modelo de rodillo Porque el cliente se le hizo fácil mandarlos pedir por China O la tienda está china Y resulta que no era... Y todavía me dice Oye, ¿y si le haces una mexicana de ahí? ¿Le adaptas? No, le digo Es que lo correcto es ponerle la pieza a la que es Y nada más para que vean cómo es la pieza Ahí está Ahí sacamos uno Y acá vamos a sacar el otro Igual hacemos palanquita para arriba Bueno, si no se puede Podemos agarrar algo con puntiagudo Ahí está Un poquito de palanca para arriba Y ya salió, miren Ahora sí Me surtí Mandé pedir Son de dos modelos diferentes Vamos a ver cuál es el modelo que le corresponde Para no andar haciendo más mexicanadas Esa es una Y de hecho ya me lo habían traído Había bien manoseado Ya van dos veces Que Pues yo le di mantenimiento Y ya estaba manoseado Ya le habían metido a mano Por lo mismo Que hicieron la mexicana Eso con los rodillos Se lo llevó la persona esta Y otra vez Me lo trajo todo manoseado Ahí sí, yo ya no Este parece que este sí es Porque acá está el del otro modelo Bueno, nada más para mostrárselo Que hay modelos diferentes Modelos diferentes de rodillo Nada más quiero que vean Que son distintos los modelos de rodillo Miren No sé si se alcanza a apreciar Pero son distintos Al parecer este es el bueno Vamos a ver Pero sí, aquí sí Yo ya no puedo garantizar Que vayan a funcionar Ahí está Vamos a ver Vamos a cerciorarnos De que sí sea Mismo Mismo modelo de rodillo Mismo modelo de rodillo Sí Al parecer sí Ahora sí Vamos a proceder A ponerlos Vamos a ver Ahí está Ya gira Miren Ahí está uno Y vamos a poner el otro Ahí está Este entra así a presión Miren Ahí está Ya entró Miren Ahí está Entra a presión Este no Este no entra a presión Y vamos con este El que es el Tiene una Si se fijan Tiene una muesquita ahí Miren Bueno, no una muesquita Sino que Que es como una llave ¿No? Vamos a poner este Y vamos a poner Bueno Lo correcto es poner primero El de la derecha Bueno, en mi caso ¿No? Como está acomodado Porque se me salió Ahí está Y como este se puede alzar Sin problema Nada más que haga juego ¿No? Ahí está Ahí está Ahí está Ya tronó Y ya quedó Miren En teoría Ya está fijo Para que vean Y ya quedó Aquí como que dice Hay que hacer changuito Para ver si funciona Porque sí Para que vean Mira la mexicana Para que lo vean Más con calma Miren lo que hicieron Como que le metieron una Una almohadilla Y así es una almohadilla Miren Y le echaron Este cola loca Para que se pusiera duro Era obvio Que iba a rayar los discos Y no lo va a agarrar Se va a deslizar Pues Porque si tiene Esta Como nuevo Aquí nada más Sería esperarnos Que pues lo voy a terminar De armar Eso ya sería Otro paso Pero si nada más Quería mostrarle Cómo se metía En los rodillos Porque si yo La verdad Crearme que batallé Y no le hallaba Ni pies Ni cabeza Y si miren Bien bien metidito Sin problema Aquí nada más Le vamos a dar Una aquí Si se ve Un poquito de polvo Si la ama Un poquito de limpieza Aquí Para que quede bien No No hay ningún Indicio de polvo Igual a lo mejor Le damos una rociada De alcohol isopropílico También Para que Se caiga un poquito Si le tiene Bueno que es como No afecta Para eso es El alcohol isopropílico Para que se disipe No se disipan Ahí está Está un poquito sucio El pobre Si acá ni se diga Igual aquí le voy a echar Un poquito de grasita Porque Para que pueda moverse Bien la banda Ay la banda Se ve que La voy a tener que cambiar Voy a checar Si le queda igual La de la del Xbox Bueno Pues esto fue Cambiando los rodillos Soy Ray No olviden suscribirse Al canal Cazadores de videojuegos Vamos a Para que vean Cazadores de videojuegos Ray Subimos un último video Para que estén El pendiente ahí Subimos Lo que es del archivo El Dark Souls Está bueno Ese del archivo Del enemigo Se ponen pesados Los enemigos Y como farmear Que más videos tenemos Nada más de los últimos Que les digo Ah ese está bueno Ese es un juego Prohibido Es un juego Que lo hicieron Unos fans Está buenísimo Ese Teleinocelda Link Missing Tuve una bronca Por derecho De la cuestión Del sonido Tuvimos que compartirlo Y también Lo mandé en los cortos También está en los cortos El de Teleinocelda En Missing Que llevamos 76 vistas Y el anterior Es el mayo Está muy bueno Este juego Me gustó Y de los indirectos Pues fue Un Dark Souls En el archivo Que también Ahí subimos Unos videos Para farmear No olviden Suscribirse al canal Que pasen Muy muy buen día Saludos a todos